Se están entregando los títulos de propiedad. Miles de ciudadanos se reunieron en la Plaza de Armas con motivo de la celebración del Día del Urbanizador. Ellos llegaron desde diferentes distritos de Arequipa, también para recibir mil títulos de propiedad. Ciudadanos de 25 asociaciones y asentamientos humanos esperaron 10 años para recibir el documento que acredita su posesión. Son títulos de propiedad para más de mil pobladores que tienen posesión de terrenos hasta el 2004. A partir del 2004 para adelante, quien titula es COFOPRI. La municipalidad no va a dar títulos de propiedad a ningún invasor. Estamos regularizando títulos de propiedad hasta el 2004, que es nuestra obligación, por cuanto dentro de poco se inaugura la planta de agua potable. Y para tener agua potable, para tener desagüe, necesitamos urgentemente tener títulos de propiedad. Por lo tanto, la municipalidad, dentro del compromiso que tiene para dar mejor calidad de vida a los pobladores, es otorgar los títulos de propiedad. El alcalde Alfredo Segarra explicó que COFOPRI le quitó la competencia al municipio provincial de dar títulos y que ahora los pobladores tienen que hacer los trámites en dicha institución. Bueno, eso tendríamos que conversarlo. Lamentablemente aquí hay una invasión de competencias. Los únicos que tenían la oportunidad, según la ley, de otorgar títulos de propiedad eran los municipios. Pero ante esta arremetida de COFOPRI nos ha quitado competencias. Por lo tanto, ahora ellos tienen en su cancha prácticamente esta competencia de dar los títulos de propiedad hasta el 2012. Sobre el reinicio de obras del balneario de Tingo y Expatio Puno, Segarra manifestó que a pesar de que por fin escuchó las recomendaciones de la Dirección de Cultura, de las 40 observaciones del expediente técnico, solo realizará modificaciones superficiales o aquellas que no signifiquen algún costo al municipio provincial. Se van a modificar las cosas sustanciales o de repente cuestiones de forma, las cosas de fondo, de ninguna manera. Si eso significa no tener ningún perjuicio económico, se van a levantar todas las observaciones. Aquí se trata de trabajar en el desarrollo de la equipa. Ya es hora de que demos paso a la modernidad. No podemos estar atados al pasado, donde tengamos necesariamente que tener infraestructura que no linda con la modernidad y no ofrece las garantías que deben tener los ciudadanos. También informó que funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano, junto a proyectistas de las obras del balneario de Tingo y Expatio Puno, tienen una reunión en Lima con especialistas del Ministerio de Cultura para las modificaciones que deberá hacer el municipio.